Porque cara vemos, corazones no sabemos quién es el malo y quién es el bueno Jehová, papá, cuídame de todo mal Porque cara vemos, corazones no sabemos quién es el malo y quién es el bueno Jehová, papá, cuídame de todo mal Tienen actitud de beatería, santurronería, acompañado de comedia Salamería, con un poco de pamema, mira cuánto son Si me pongo a contar voy a contar un pocotón Actitud de beatería, santurronería, acompañado de comedia Salamería, con un poco de pamema, mira cuánto son Si me pongo a contar voy a contar el cinema Es que yo quiero saber cuándo se celebra ese día Para darte un regalo en el día de la hipocresía Pero no va a ser dulce mi peluche Puede ser un par de huecos dentro de tu anatomía Porque cuántos son, son un montón Hablan contigo y a tu espalda tantón Puerta en el mundo, en Panamá y en el con Si fueran pa' matarte te tiran al pan Porque cara vemos, corazones no sabemos Quién es el malo y quién es el bueno Que va, papá Cuídame de todo mal Manes que hablan mal de otros y que son sicarios Otros que frecuentemente tienen un rosario Le mandé una carta y la leyó el destinatario Le dije que se cuide de las puercas en el barrio Porque yo no soy igual que tú Hablas de otro hombre, no me gusta tu actitud No eres pureza, no quiero ser como tú Nunca como tú Por eso que en mi vida no quiero ser igual que tú No soy igual que tú Hablas de otro hombre, no me gusta tu actitud No eres pureza, no quiero ser como tú Nunca como tú Por eso que en mi vida no quiero ser igual que tú Porque cara vemos, corazones no sabemos Quién es el malo y quién es el bueno Jehová, papá Y quiero decirle que feliz día de la hipocresía Porque cara vemos, corazones no sabemos Quién es el malo y quién es el bueno Jehová, papá Cuídame de todo mal Porque cara vemos, corazones no sabemos Quién es el malo y quién es el bueno Jehová, papá Cuídame de todo mal Yo, what today Tú sabes aquí con 85 This is Kalani Wave One, two, three, four, five, six, two days Yo, aquí con Lion, producer En el Dance and Music Records, tú sabes Estamos esperando el día Tú sabes qué día El día de la hipocresía Porque le tenemos regalos a Ranta A Ranta se lo tenemos empaquetado Ahora más estamos esperando ese día a la ya Tú sabes Pero no va a ser dulce ni peluche Yo, va a ser algo serio Dedicado pa' todos esos amiguitos falsos Pa' todos esos que tienen actitud de beateria De salamería y de pamema Los que no saben qué significa eso Eso es sinónimo de hipocresía Todo eso sinónimo, imagínate Son peor, no oculto Yo, this is Kalani Wave One, two, three, hey Reggae hits Repeto a toda la gente que más jodía el corazón Los que saben que más jodían, saben quiénes son Hasta el estómago de la bestia Al Moh Yo, Kevin One, two, three, que es lo que es El otro mojo, Joel Wapinette One, two, three, yo El brother Gordo Dios te bendiga Yo, Israel Sinclair Vigo Yo, Joel Multiservicio Sabes lo que es De aquí pa' el mundo Que mal mordia Que mal mordia Que mal mordia Gracias.